Cuando miras hacia el mar Se ilumina la ilusión Y el viento más allá Te preguntas otra vez Si en la vida hay algo más Que sea realidad Nunca mires hacia atrás El pasado ya no está En la realidad Es la verdad La humanidad está en el cielo Amanecer en soledad Enloqueciéndome en silencio ¿Qué será? Enloqueciéndome en silencio ¿Qué será? Ah, 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 ah No dejes de vivir, no dejes de vivir Sol ciego hallarás y continuar Dialéctica del mar, dialéctica del mar Dialéctica del mar, dialéctica del mar Dialéctica del mar, dialéctica del mar No dejes de vivir, no dejes de vivir Sol ciego hallarás y continuar Dialéctica del mar, dialéctica del mar